Hola a todos, bienvenidos un día más al mundo de calle. Y bueno, como habéis visto en el título, hoy vamos a hacer cookies. Están muy buenas y os las recomiendo hacer. Los ingredientes que vamos a utilizar hoy son 350 gramos de harina, 200 gramos de mantequilla, 200 gramos de azúcar, os recomiendo 100 gramos de azúcar blanco y 100 gramos de azúcar moreno. Luego, 150 gramos de lepitas de chocolate, 2 huevos, 1 cucharadita de azúcar avalmillado o algunas gotitas de aroma de vainilla, como es que esperas, y 1 cucharadita de levadura. Luego, yo voy a echar unas cuantas nueces porque van a dar más sabor. Todos los ingredientes al bol y empezamos a remover para que quede una masa aún moja. Después, mezclado todos los ingredientes, ahora hay que coger con la mano y hacer bolitas. No muy grandes porque luego, cuando estén hechas todas, hay que aplastarlas. Y las ponemos en la bandeja de hornear. No os olvidéis de poner papel de horno porque si no, se os pegan las bolitas. Las bolitas, recordad que hay que dejar un espacio para luego aplastarlas con los dedos porque con la cuchara, con la espátula, con lo que sea, o se pegan. En 10 o 15 minutos estarán listas. Ponemos las galletas del horno y las dejamos que enfriar para que se pongan un poquito duritas. Y ya estaría la cuchilla. Y bueno, si os ha gustado este vídeo, dadle un buen like. Si sois nuevos o nuevos, suscribiros, comentar. Y bueno, hasta el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós!